Antes de comer de cualquier cosa, se parte la mitad y un pedacito, la mitad de ella, se esconde para que los niños estén despiertos. Esta no es una celebración de intelectuales, obviamente lo puedo volver muy intelectual, pero si tienes niños chiquitos o nietos o así, tienes que tenerles como algún tipo de involucramiento, porque esta es la oportunidad de ligar a las demás generaciones. Para que haya esta tradición, tiene que haber que la parte emocional del niño, me recuerdo como bien y no como la sirena que dura seis horas y que mis papás no me pelaron y que me quedé dormido en la sala y que nadie me hizo caso o no. Entonces, es increíble, pero un pedacito de mata, la agarra el hombre de la casa y cuando los niños están un poco distresados, se mata y ya tiene un lugar y la esconde. Ese pedacito se llama asicomán. Asicomán en griego significa castre. Y se recuerda para el final, cuando se toma la cuarta copa, se le guarda un pasito de asicomán. No es increíble, pero ese pedacito de mata que se guarda al final, que se toma con la cuarta copa, que tiene el nivel más alto de Kedusha, de altura de ese día de espiritualidad, eso es recordando el Cordán Pesaj, recordando ese sacrificio que se hizo del animal, porque ya no hacemos ningún sacrificio. Además, no hay templo, no hay Cordán Pesaj. Entonces, la matzá toma ese lugar. ¿Y la cuarta copa? La cuarta copa de vino de la asicomán. Si la suena de comer de la asicomán ya no se come nada. Es decir, la persona que ya comió asicomán ya acabó. En el interino hay muchas cosas que están pasando. En otra ocasión podríamos, el año que entra, dar una clase larga y pendida de los 15 pasos, que es muy interesante. Pero entonces, hay las tres matzás. Hay un plato que se llama que hará. Ese plato es sumamente interesante porque ese plato tiene seis hoyitos y se ponen cosas raras. Y cada cosa simboliza algo importante. Crúzame un plato, lo que hará, que se prepara, que la señora lo prepara en la tarde. Equivale a esto. Como si se pone un viejito o una lima de pollo. Asada. Y eso simboliza jesed. Ese es el jesed. Suelta. Dicen, entre más los afligían, más hijos tenían. Quiere decir, la aflicción y la fuerza no necesariamente es mala. Nosotros decimos, la bondad es buena y el juicio es malo. Pero mira, si tú tienes un niño y no te lo ajusticias y lo educas y lo das reglas, se vuelve un criminal. Quiere decir, nosotros en la vida tenemos que balancear estas fuerzas. Y estas fuerzas tienen que tener balance. Entonces, la lucha es porque Dios nos sacó, inclusive sin gran merecimiento. Nosotros sabemos que nos sacó por jesed. Jesed es por bondad. Nos sacó por buena onda. Nos tiró buena onda a Dios. Porque la verdad es que no estábamos en un nivel de merecimiento. Que podríamos decir, ay, estábamos de lujo. Cero. Estábamos en el nivel 49 de casi acabar de no tener a quien revivir. Entonces nos sacó por buena onda. Entonces esto es fe. Del corazón del faraón. Y simboliza la dureza con la que tuvimos que trabajar y tuvimos que experimentar una esclavitud física que fue horrible. Pero que realmente fue tan informativa. Porque al final de cuentas también las cosas malas te forman. No nada más te formas de la bondad, de las cosas divinas. Las cosas malas a veces también forman y forjan, etc. Que la verdad es que este tema de las hierbas amargas se toma rábano picante. Yo les voy a ser muy francas. Si lo tomas por primera vez, te sabe así. Pero es como en México con la salsa. Es como que adictivo. Como que primero está bien picosa la salsa y después dame una salsa, dame una salsa. El gen, el faro, el maror es exactamente igual. Se prueba, al principio es duro, pero después como que le da sabor a las cosas. Quiere decir que es la forma de incorporar dureza a tu vida y que te sepa también bien. Y eso lo entendemos porque en México con el picante tenemos perfecto el ejemplo. El nuece está representado por una mezcla de frutas que se llama jarrusis. Básicamente es una mezcla que se hace de manzanas con nueces, con vino dulce. Y se les puede poner frutas como dátiles o chabacanos secos. Hice una pasta que recuerda a los ladrillos con los que tenían que hacer los judíos. Pero mucho más allá que esa explicación es porque las manzanas están muy mencionadas en el Cantar de los Cantares. Que es un libro donde se habla del amor que hay entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces está simbolizado por eso y representa la ciudad de Néstor, que es más fácil. Lo interesante es que son seis cosas que están acomodadas de manera así. Yo se las puedo mandar estas en el chat. Y lo interesante es que el plato mismo, de la arena de todos estos arreglos, el plato mismo es barjudo, es nuestro mundo. Entonces el plato más los seis hoyitos con todas las cosas no puede faltar en la cena de pesas. No hay carnero. Es más, hay una ley de no comer carnero esa noche. Lo que pasa es que ya no hay sacrificios desde hace más de dos mil años, ninguno. No puede haber sacrificios. ¿Por qué? Porque no hay templo y porque la humanidad ha avanzado a entender que los sacrificios se pueden referir también a otras cosas. Entonces ya no es necesario, antes la gente tenía mentes muy primitivas y tenían quizás que ver estas escenas. Ya no existen estas escenas. Y bueno, entonces tienen las cuatro copas, los cuatro mundos, todo lo que se está jugando. En este momento ya estamos preparados para aclarar, con una de las escenas, que sería la primera cosa que debería de haber hablado, pero no tenía sentido si no explicaba todo esto. ¿Qué pasa con las escenas de las escenas de las escenas? ¿Qué pasa con las escenas de las escenas? Yo, ¿qué pasa con las escenas de las escenas? La cuarentena es la obra. Es lo que vamos a ver, es el verdadero lectura y el verdadero legado de esto. Quiero decir, el importante es el importante es el importante es el importante. La cortina de hierro, nuestro término cortina de hierro, que pensábamos que era la época del comunismo y que la gente no se podía salir de Rusia y de Crania, pues sí, no se podían salir, pero ese término se ha acuñado en Egipto, hace 3.600 años. La cultura egipcia era una cultura muy atractiva, era una cultura donde la gente, comodidades, ciencia, tecnología, no piensa en Egipto nada más como un lugar, era un lugar absolutamente atractivo, como no es atractivo en algunos lugares de Europa o Estados Unidos, que son como culturas muy dominantes, unas culturas muy imponentes, que sacan tecnología y que van muy avanzados y que tienen sistemas aparentemente muy atractivos y pues la gente quiere emigrar para allá. Entonces, por ese lugar, el derecho es un lugar donde nos acercamos a tener falta de libertad. Nosotros, cuando tenemos que interpretar esto en nuestras vidas, tenemos que ver que todo aquello que nos quita de nuestro propósito, de nuestra posición, de nuestro abuelo personal, de nuestra potencia, todo aquello que nos hace perder tiempo, todo eso que nos hace perder tiempo, nos esclaviza. Que si una persona se levanta, tiene un potencial, y en vez de hacerlo, prende Facebook. No quiero quedar en estos clichés. Y de repente, ¡ay, ay! ¡Ya me tengo que ir! ¡No me dio tiempo de nada! Yo ni siquiera desayuné ni hablé con mis papás. Yo no hice nada porque estuve perdiendo mi tiempo. Todo aquello que te hace que pierdas tu tiempo, que te desconcentres, que tomes las riendas del tiempo y del camino, de las cosas, eso, es expresado por el gusto de la vida. El gusto de la vacuna es el tiempo. Para atacar, es el tiempo. Cuando una persona quiere hacer algo, tiene que ser como la matzah, al momento. Tengo que hacer una buena labor, al momento. No es mi última prioridad ir a ayudar a un enfermo. Es la primera cosa de la mañana. Quiere decir, cuando nosotros damos tiempo y así, las cosas, en México dicen, de la sopa a la vaca se cae la sopa. Eso es textualmente lo que es, lo que es como actúa el Ietserara. El Ietserara es eso. El Ietserara es para... ...el epítomo de la marca que se hierve sobre toda la sociedad. Y esto va a explicar por qué, el por qué de la muerte de los primogénitos. La gente puede tener esta lectura y decir, oye, pobres, el malo era el faraón. Y la gente estaba en sus casas, o lo decía el faraón, y les fueron la patada. Mataron a todos los primogénitos parejos. No nada más fue al hijo del faraón o a la casa real. Afectó a todo el pueblo. Lo que quiero explicar es que Egipto representa una sociedad de jerarquía. Es una jerarquía en la cual había el permiso de que el de arriba podía aplastar al de abajo. Y este era un sistema que no era nada más del faraón hacia el pueblo, sino que cada quien en su casa, así sea un pobre, así sea una persona no educada, los primogénitos egipcios tenían la posibilidad de aplastar a todos los de abajo. Por lo tanto, el golpe que da Dios a los primogénitos, es un golpe que es para todo, para derrocar todo el sistema. Quiere decir, ante Dios no hay el que tiene más chance de llegar a Dios. No existe semejante cosa. El judaísmo propone una democracia religiosa. No tienes que ser el sacerdote y el rabino y ser el estudioso. Todos son parejos. Todos somos responsables. Todos tenemos acceso y todos tenemos que rendir cuentas. Punto. Mujeres, hombres, niños a partir de cierta edad, todos somos responsables parejos. Por eso estas figuras son opuestas a las figuras de... ¿Qué es la claridad? Por ejemplo, vean. Esta es una figura donde la luz está repartida. No existe. El de arriba tiene la verdad y todos los de abajo son sometidos y tienen que obedecer. No existe poder. Hay un dicho muy importante de Lord Acton, un importante filósofo, que dice que el poder tiende a corromperse y el poder absoluto se corrompe absolutamente. Todo el concepto bíblico es de cómo no hay nadie que te pueda someter, no hay nadie que te pueda dominar y cómo Dios se mete en la historia y se mete y conspira para demostrar que este es un sistema que no tenemos que conformarnos. Por eso, cada uno de todos los movimientos importantes que ha habido, todos los movimientos importantes que ha habido de los puritanos, de todos los movimientos que han habido de salir de la esclavitud, etcétera, etcétera, están basados en la historia de Moisés. Es una historia donde no hay un elite, no hay un elite. En el pueblo judío no hay un elite. En el pueblo judío todos tienen que someterse a la voluntad de Dios y todos son responsables entre ellos para atender. Este concepto que la luz de Dios quiere trabajar es una persona que representa a todas las demás. Todos, la mal es para todos, la relación es para todos y no podemos minimizar la posibilidad de que cada persona no haga su labor. Porque al final de cuentas, cuando Adán entró en este mundo, que es Adán el estereotipo de toda la humanidad, la primera cosa que le pasó es que se fraccionó en cientos de miles o millones de chispas de luz. Y todos nosotros, somos cada uno de nosotros, una chispa de luz de Adán. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es reunir a los chispas y tener una masa crítica, como se vio en este momento. Quiero decir, la masa crítica es... ...conspirando para hacer esa labor. Y es lo que tenemos que nosotros hacer. Nosotros tenemos que tratar, pacientemente, de volver a reunirnos. Quiero decir, no tenemos que transformar a toda la humanidad. No creo que toda la humanidad tenga la posibilidad, desgraciadamente, de tener acceso a esta información y a esta conciencia. Pero nosotros, que sí la tenemos, tenemos que nosotros crear parte de la película y traer esta luz y ser parte de estas seiscientas mil chispas para conformar una vez más a Adán. Y una vez que esté conformada a Adán, vamos a tener la manifestación de Dios en nuestras vidas. Vamos a acabar con el mal, se va a acabar la enfermedad, se va a acabar la desigualdad, se van a acabar las cosas malas. Y vamos a poder vivir armónicamente toda la humanidad en la época mesiánica. Entonces, realmente, lo que tenemos este viernes en la noche, es increíble, pero después de tres mil seiscientos años, tenemos un reacrear esta mágica noche de revelación, esta mágica noche de emoción, esta mágica noche que nos va a llenar de luz y nos puede dar esta luz la fuerza suficiente para hacer cada vez este movimiento, un movimiento de más consciente. Ser espiritual implica ser una persona consciente. Si una persona que quiere recibir luz, está perfectamente bien recibir luz, pero también la quiere compartir. Entonces, ese es el punto crucial. Cuando nosotros estamos con esta sensación de me gusta esta clase, quiero ir a esta clase, quiero entender más, quiero hacer el bien, quiero hacer el otro, es poder soltar todo espacio y hacer mil chistas que nos estamos reuniendo para traer esta luz, generar esta luz y acabar de una vez por todas con esa sensación de que Dios está oculto y que no tenemos acceso a las bondades de Dios, etcétera, etcétera. Pero no lo podemos esperar como de una cosa mágica. ¿Qué no va a pasar? ¿Por qué? Porque nada más nos emociona. Tenemos mucha fe. Y nosotros somos creadores con Dios. Y eso es lo que tenemos que... Él es creador en nosotros. Es que conformemos. Refrir a este mundo y mejor mundo, de hacer el camino en el mundo, con las fronteras, las compartidas, las reveladas. Eso es lo que nos desea a ustedes, el deseo para todo el mundo, que tengamos en esta parte la profundidad, el poder y la luz maravillosa. ¿Qué es lo que tenemos en su nivel? Pero, por lo menos, yo creo que tengo que explicarles qué significa esta historia, por qué estoy haciendo esta historia que pasó hace 3.600 años. Y podemos estar dando a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos en el que somos? Somos libros. Realmente nosotros estamos planeando nuestra vida. Nos estamos sentando a ver qué está pasando con nuestra vida. O sea, que estamos siendo parte del plan divino, nada más nos estamos lavando las manos y dejándoselo a otras personas. Realmente, eso se trata a cosas. La oportunidad de traer esta luz a nuestras vidas y una vez que tengamos esta luz a nuestras vidas, compartirla, entonces vamos a vivir una época mucho mejor. Eso es básicamente lo que es la festividad de la Pascua. Esperamos que no tengamos que esperar mucho más para que esto se vea una realidad. Dicen que la fuerza de revelación que hubo fue enorme. Pero la fuerza de revelación que va a haber es mucho mayor. Ahora, el último, el postre. Aunque ya les hablé del postre, que es el áfrica, ¿mán? La costumbre es que siempre se sirve una quinta copa. Y la copa se llama la copa de Lía o Anabí, del profeta Elías. Y es una copa que se sirve, se pone en la mesa, se abre la puerta, se canta y se espera. Nosotros estamos esperando ese momento. Pero a lo mejor nuestra actitud debe de ser no tanto de esperar, sino de hacer. Ya esperamos mucho y estamos todos así como pasivamente pensando que va a llegar y que falta la persona correcta para llegar. Y la realidad es que no es así. No es que en cada generación hay un ser capaz de ser el Salvador, el Mesías, etc. El problema no es que no falte la persona. El problema somos nosotros. O que no nos la creemos, o que estamos muy pasivos y que no entendemos que nosotros tenemos que generar esa masa crítica. Que realmente no es que ha faltado Mesías en las historias. Mesías fue el perfecto Mesías, el Rey David. Muchos profetas fueron en su momento, Rabino, fueron en su momento la capacidad de un Mesías. Ellos estaban perfectos. El problema era la gente. Estábamos pésimos. Esperando a que pase algo y nosotros cruzados de brazos a ver qué pasa ahí pasivamente. No es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos proactivos con Él. Dios quiere socios. Dios no quiere subordinados. Dios no quiere nada más tú. Tú no estornes al plan divino. Eso es ser mediocre. Nosotros tenemos que ser totalmente proactivos en ser y generar esta luz y cuando llegue esa luz olvídense. No va a faltar el líder. El líder se da generación tras generación. Pero nosotros tenemos que generar esa conciencia. Por lo tanto, ojalá que nosotros seamos parte de esta sociedad, que seamos parte de esta grandeza y que nosotros podamos vivir en nuestros días esta revelación y que no nos las cuenten. Que nosotros seamos... que nosotros trajimos esa fuerza y nosotros trajimos esa revelación y nosotros somos partícipes de este último momento histórico que tanto le hace falta a la humanidad. Así que esa es la propuesta. Les deseo, Haxamea, que tengan una feliz fiesta, que ocupemos nuestro tiempo en conectarnos, en hacer el bien, en general conciencia y si reanudamos estas clases, que ya sean las clases de cómo vivir la época de la esteránica actúa en la edición. Así que eso se espera lo que pueda suceder y a lo cierto que genera empresa es la energía necesaria para que se revele el Mashiach en nuestro Dios. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Así que la próxima clase espero que les den un buen noticio. Muchas gracias.